Estoy sin dormir No puedo seguir Encadenado a otra ilusión Bañado en sudor Me quema el árbol Soy un volcán en erupción Tu carne es droga Así te amas Después del fricho Pastillas para el dolor Amo las rosas Maldita piel Llevo una espina Que al fondo de mi corazón Si para vivir Tenes que morir En la caricia está el dolor Si puedo elegir No voy a sufrir No habrá un infierno Si soy Dios Tu carne es droga Así te amas Después del fricho Después del fricho Pastillas para el dolor Amo las rosas Maldita flor No habrá un infierno Después del fricho Después del fricho Pastillas para el dolor Amo las rosas Maldita flor Maldita flor Te amas Te amas Te amas Piena Trabajar Mi corazón ¡Suscríbete al canal!